No entiendo por qué no me hablas y giras la cara cada vez que paso frente a ti No entiendo todo ese veneno que tora y dispara cuando tú comentas sobre mí ¿Por qué tú sientes tanto rencor? De un hombre que te amaba y te quería y no dejaste ir Habla, dime por favor ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor Dime por Dios, dime qué maldice yo Aunque tú me ignores y no me sigas queriendo Yo te sigo amando por toda la vida ¡Ladrones! ¡Ladrones de amor! La tentación perfecta Tú y yo ¡Ladrones! ¡Consentimiento, Karine! ¿Por qué tú sientes tanto rencor De un hombre que te amaba y te quería y no dejaste ir Habla, dime por favor ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime qué maldice yo ¿Pensaste que no volveríamos? ¡Claro que sí! Estamos aquí Para robar tu corazón ¡Ladrones! ¡Ladrones de amor! ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor ¿Qué maldice yo? ¿Por qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, un pobre diablo Ya no me estaba a acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime qué maldice yo ¡Oh! 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 ¡Gracias!